Te persigo Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Y solo en ti Ella ya no cree en el amor Es solo una diversión Un fracaso Todo junto a ella es fingir Y siento ganas de huir A tus brazos Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Y solo en ti Va pasando el tiempo y no sé De lo que fue aquella vez Que ha quedado Te habrás olvidado de mí Mientras yo vivo por ti Obsesionado Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Solo en ti Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Se abre una ventana interior Es una historia de amor Es una historia de amor Que ha salido Todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver Te persigo Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Necesito lo que tú me das Solo Necesito verte un día más Y solo pienso en ti Solo en ti Solo en ti